Desde el año 2011, la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón inició una serie de gestiones para garantizarse el acceso digno al mercado municipal y principalmente a la terminal de buses que está ubicada en este sector. Desde entonces han pasado cinco años y pese a las promesas que se hacen y los documentos que reciben en la municipalidad, no sucede nada en este sitio. Ante el paso del tiempo y la falta de acciones dicen sentirse decepcionados. Nosotros nos sentimos decepcionados nuevamente, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y todo peatón generaleño que osa por usar y pasar por el mercado municipal. Otra vez nosotros desde el 2011 estamos totalmente desmotivados. ¿Por qué? Porque desde el 2011 se ha estado llevando el caso de la rampa del mercado municipal. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, nos han dicho desde que estuvo el exalcalde anterior se ha estado llevando el caso. Y casi cinco años y resto después usted va al mercado municipal y en los andéns, donde están los buses, ahí no hay rampas. Su principal molestia se basa en la falta de compromiso de la alcaldesa Vera Corrales, a quien señalan como una funcionaria que los excluye de la sociedad. Ellos se sienten marginados por la máxima autoridad municipal. A nosotros no nos interesa que se hace el dinero, a nosotros no nos interesa que se haga la rampa del mercado municipal. Entonces, yo le hago un llamado a la alcaldesa con todo respeto. Señora alcaldesa Vera Violeta Corrales, usted nos va a seguir otra vez marginándonos a nosotros como personas con discapacidad que somos del cantón. Vamos a seguir otra vez peleando, interponiendo recursos de amparo para que ustedes nos escuchen. Nosotros hemos tenido la osadía de ir hasta 15 veces a la alcaldía a hablar con usted, a hablar con el consejo y a hablar con todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sentido de negociación. Queremos negociar. ¿Pero qué ha pasado? Nosotros estamos cansados de negociar. La falta de rampas en los andenes de la terminal de buses hace que las personas sencillas de ruedas deban prácticamente darle toda la vuelta a la cuadra para poder ingresar a la parte alta. O simplemente esperar el bus abajo con el riesgo de ser golpeados. Bien, y precisamente sobre esta denuncia nosotros nos vinimos al mercado municipal para comprobar exactamente como ustedes pueden ver la altura de estos muros, que es donde básicamente la gente tiene que pues esperar el bus, vean la altura, básicamente casi que llega incluso hasta las rodillas. Imagínense ustedes también lo que es tener una persona en silla de ruedas que hacer todo este movimiento para subir. Es prácticamente imposible. A raíz de eso es que se giró incluso esta orden sanitaria de parte del Ministerio de Salud, que obliga tanto al administrador de aquí del municipio, del mercado municipal, como a la alcaldesa Vera Corrales para colocar las rampas en un plazo de dos meses. Ante esta indiferencia ellos acudieron al Ministerio de Salud, el cual giró el pasado 22 de enero una orden sanitaria de acatamiento obligatorio en el que se ordena la construcción de los accesos en este sitio en un plazo de dos meses, a fin de que cuente con condiciones de accesibilidad total para las personas con discapacidad y la población en general. Nosotros no pensamos hacer esto, pero ya es hora de que verdaderamente la ciudadanía, que ya lo sabe, se entere de que nosotros, las personas con discapacidad de este cantón, no nos han querido hacer caso, no nos han querido escuchar. Váyase usted a la municipalidad ciudadano que me escucha del cantón, váyase a la municipalidad y pregunte a cualquier lugar o ventanilla. Hay programas para las personas con discapacidad, hay una COMAC, que la COMAC es la Comisión de Accesibilidad Municipal, que tiene que ver todo lo que es el ámbito de discapacidad a nivel de todo el cantón. Pregúntese, vaya, consulte, para que vea que nosotros estamos peleando por un derecho que hace casi 20 años existe, y que aquí en el cantón ese derecho no lo están cumpliendo. Se intentó conocer la versión de los entes municipales, pero Vera Corrales se encontraba de gira. Mientras que el administrador del mercado municipal, José Campos, no se encontraba en su oficina ni contestó nuestras llamadas. Sobre este tema, días atrás en la sesión del Consejo Municipal se aprobó el presupuesto para colocar dichos andenes, el cual ronda cerca de los 5 millones de colones.